Para determinar la calidad del agua de los cenotes y generar información necesaria para buscar solución, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, realizó ayer muestreos de agua en el cenote Calavera y seguirán haciéndolo en los distintos cuerpos de agua en Tulum, reveló la oceanóloga Flor Cabrera, investigadora de esta casa de estudios, considerada una de las mejores universidades de América Latina y de las más activas en materia artística, tecnológica y de investigación. Sí, está enfocado para saber cuál es el estado ambiental actual. Y ya con esa información ellos, pues obviamente nosotros podemos brindarles una asesoría sobre todas las diferentes normativas que existen, tanto a nivel nacional como internacional, y ellos pues pueden tomar los resultados que se obtuvieron y pues compararlos contra estas normativas y pues así llegar ellos a la conclusión de cuál es el estado en el cual se encuentran sus cienotes. Es así como a través de la oceanóloga Flor Cabrera y otros investigadores, suman esfuerzos con hoteleros y ambientalistas interesados en proteger el recurso hídrico para estudiar las condiciones de la calidad del agua de los cenotes en Tulum y en consecuencia arrancaron con las labores para determinar las condiciones del agua y de esta manera las cuevas inundadas y ríos subterráneos en el noveno municipio se convierten en sitios de monitoreo ambiental, la cual ha interesado a la Facultad de Química de la UNAM. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul.